Hola a todos, bienvenidos a las Chorreaventuras de Blackout. Hoy jugaremos a Virginia, un juego en el que encarnaremos a un agente del FBI en su primer caso, sobre una desaparición. Por si acaso, mejor que sobre los subtítulos, por si acaso, mejor que sobre los subtítulos. ¡Bale! 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 No, no, no. Presentación. ¿Será el trailer, quizás? Estado Variable. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 De momento la banda sonora es banda sonora de película, lo cual mola. La banda sonora de película ... 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 No, no, no... Si, no. No, no, no... No, no, no... Algo no está bien que pone ahí. Travis Tar... Tarver. ¿Qué pasa? Me van a disparar. Es que si! No se! No se! No se! No se! No se! No se! Es que no se! No! No! De hecho! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Disquetes! Creo que todavía tengo disquetes por aquí en casa. No sé para qué. Ni siquiera valen como reliquia. Creo que me marcaba algo por aquí. Sí. Esa es la puerta que me marca. A ver, ¿quién anda ahí? Hmm... ¿Soy yo? ¡E-O! Sí. Toda bien. No solo tengo un sueño extraño, sino que encima, el despertador no para de sonar. Pregunta. ¿Las mujeres se dejan los dedos pintados, las uñas pintadas por la noche? No lo sé. No lo sé. ¡Oh! Botón derecho es... Vale, vale. Eso es bonito, ¿ves? La paleta de colores es bonita. Bueno, como decía, el botón derecho es para... ¡Hala! ¡Flash! El botón derecho es para esto, para... ...avanzar. ¿En serio? ¿Se ha gastado? ¿O es de un solo uso? Nananá, 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 nananá... Es un juego en el que no podemos ir al baño... Nananá, nananá, nananá... Ojalá tenga una bañera así... ...porque es el doble de grande que ella... Es decir... Si ya... ...lo que es... ...la altura de la bañera... ...es la mitad de ella... ...aquí puede hacer largos. Hmm... ...aquí no hay armario. Blog de notas... Televisión... Nada, nada, nada... ...no puedo apagar el ordenador. No puedo apagar el ordenador. ¡Oh! ¡Elipsis! Vale, gráficamente no es espectacular, pero es bonito. Lunes. Primer día. ¿Qué es eso? ¿Qué? No me mires así con mirada seductora. Eres calvo. ¡Todos sois calvos! Vale, este parece que no es mi sitio. Hmm... Para saber cuál es mi sitio... Tal vez solo tenga que mirar alrededor. Tal vez solo tenga que mirar alrededor. ...el pústulo... ...el primer lugar. ...el primer lugar, pero... ...el primer lugar. Eres calvo... ...el primer lugar. Hola, ¿qué tal? He entrado sin ser anunciada. Su secretaria no me ha impedido pasar y yo, por supuesto, no esperaba estar aquí. Como no me ha dado permiso para sentarme, me sentaré. ¿Qué? Investigaciones internas. Asuntos internos. Investigaciones, ¿en serio? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿El que puedo dejar de romper una desgracia? ¡No! Si, ¡Lumina! ¡Sin shovels! ¡Lo que puedo dejar! ¡Pero se ha convertido en una ciudad de los desarrolladores! ¡Se ha convertido en un grupo de de las dosis de la tuya! ¡Preda que el delito! ¡Los de los 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 de las tres! ¡ApDS! ¡Realmente! ¡ApDS! ¿La caída es elipsis? ¿Que es eso? ¿No, en serio? ¿Que es eso? ¿Se me ha caído algo por la elipsis? ¿Una pluma? ¿Una pluma? ¿Una pluma? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se me ha caído una pluma azul por la elipsis? ¿Dejo drop? Es antiratural. Yo recojo drop. No dejo drop. Vale. ¿En serio? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ... Richel TP. He empezado teniendo un sueño raro en el que... Me hacen agente del FBI... Luego resulta que... ... Oigo pitidos extraños... ¿Tú eres Halperin? ¿Tú eres Halperin? Hola. No. Hola, no. Pero... ¿A dónde va? ¿Qué está pasando? Que alguien me diga qué está pasando. ¿Puedo poner algo de música? No. 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 No se preocupe, paga el FBI. Pero, ¿serás guarra? Supongo que tendré que pagar. ¡Oh, Dios mío! Es carita sonriente. Estas elipsis me están matando. Hola, padre Carras. ¿Es usted el culpable, verdad? ¿O es usted el culpable o es la camarera? Bueno, mientras ellos hacen su rollo de polis y demás. A ver, familia cristiana... Mochila de colegio... Cámara... ¿Puedo vigilar al vecino? Tiene un trípode. No, espera. ¿Y la película? ¿Dónde está el carrete? Hmm... ¿Dónde está el carrete? Hmm... ¡Ajá! Así que tiene su propia habitación... Oscura. Para revelarlos. Vale. Su madre. Depósito de agua. ¿Qué es esto? Un tipo uniformado. Parece del ejército. Decían que había una base militar cerca. Esta cosa... Ah. Le ha hecho una foto al pájaro. Y esto parece una cascada. Vale. 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 Fala. O Bebeiredo. Querido a diario. Hoy he desaparecido. Vaila. Fauna local. Gasolinera o gasolinera y motel No, gasolinera a secas A ver, es una forma extraña de contar las cosas ¿Qué buscan las llaves? ¿Dónde está? ¿Por qué debería importarme? ¿Sabes cuál es el saludo típico de ese lugar? Ah, es sutil, muy sutil ¿Qué significa eso? La pluma azul, alienígenas, la mina, la mina... ¿Ahora? ¿A dormir? ¿En serio? No sé, no esperaba que el juego fuese así, esperaba... ¿Lo haces, a lo que ha hecho? No, no sé. ¿Esto es muy onírico? ¿Quién es este? H. Tuft. H. Tuft. H. Tuft. H. Tuft. Aquí no he entrado, así que no sé por qué debería saber lo que hay o no hay. H. Tuft. H. Tuft. Aquí todo parece normal. H. El único normal es el cura. H. Tuft. H. Tuft. ¿Qué haces? ¿Qué hace con su vida? ¿Qué po...? Bah. Ya, ya ni me lo planteo. Ya, ya ni me lo planteo. Ya, ya ni me lo planteo. ¿Qué po...? Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Esto ha sido la charrega dentro de Dark Club y esto... No sé ni de qué va ni hacia dónde va. Porque es una peli, pero no es una peli y es un juego, pero no es un juego. Al menos de momento. Así que, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!